En el día que honramos a los trabajadores de todo el mundo, un joven enfermero está destacando en Granada por su innovación y dedicación en el campo de la salud. Rudy Alexander Muñoz Trujillo no solo ofrece atención médica de primera a sus pacientes, sino que también ha lanzado iniciativas emprendedoras que están transformando la forma en que se brinda el cuidado de la salud en su comunidad con la creación de una academia para compartir con otros sus conocimientos en el área de su experticia. Una vez que terminé mi carrera universitaria, yo he trabajado en una institución de primera respuesta. ¿Qué te puedo decir? Salí de la institución porque como persona uno trata de querer ejercer lo que uno estudió. Como para en septiembre del 2019, yo me retiro a la institución y me recuerdo de que en la universidad nos enseñan un módulo que se llama formación empresarial, la cual consiste en crear un modelo de negocio para la cual vos podás emprender como tal. Entonces ese proyecto nace con unos compañeros de estudio, la cual yo les dije de que si les gustaría, de que pusiéramos en práctica eso que nosotros tuvimos en la universidad. Recuerdo que nos reunimos los tres y algo que a mí me quedó claro cuando nos enseñaron era de que cuando uno emprende un negocio, uno tiene que invertir, tiene que tratar de primero hacer crecer el negocio como tal. Sin embargo, pues ellos decían de que no, de que todo lo que se ganara era mejor repartido, entonces pensé que no era lo correcto. Entonces pues una vez que se quedó de que cada quien cogiera por su lado, pues yo decidí tomar este reto y era pues continuar con el proyecto, cinco amistades más, pues continuamos con el estudio, la preparación de este proyecto, tuvieron farmacias como la farmacia Bengochea que hoy ya no está en Granada, que nos abrió puertas y pues ahí comenzamos, cobrando algún precio simbólico por tomar la presión, gente que llegaba al establecimiento a ponerse una inyección. Tuvieron muchas personas que la verdad me dieron el 100% de su apoyo y muy agradecido siempre, verdad, con todos estos inicios. ¿Qué te puedo decir? Llegando después del 2019 viene la temporada fuerte, aquello que nadie se esperaba, que fue para el tiempo del COVID. En Granada, pues mi establecimiento, mi proyecto empieza a crecer debido a que en este caso había un poco, verdad, personal de la salud que se arriesgaba a atender a las personas que en este caso tenían COVID o necesitaba ponerse algún medicamento y por cuestiones de seguridad ellos mismos, pues, no daban el servicio. ¿Qué te puedo decir? Me tocaba atender, salir a las 7 de la mañana de mi casa y llegaba casi hasta las 10, 11 de la noche, todos los días, una rutina de todos los días, poniendo suero, inyecciones en todo, en toda Granada. Recuerdo comencé con una moto, mi moto, mi tensiómetro y mis conocimientos. Su pasión por ayudar a los demás lo llevó a estudiar enfermería, donde se destacó no solo por su habilidad clínica, sino también por su creatividad y espíritu emprendedor. Una de las iniciativas más destacadas de Rudy es la creación de un programa de educación en salud, donde ofrece cursos sobre enfermería, veterinaria, masajes terapéuticos y farmacia. Este programa no solo empodera a las personas para que tomen el control de su propia salud, sino que también ayuda a reducir la carga en los servicios de atención médica. Yo me acuerdo que yo le trabajé en una fundación dando cursos, unos cursos básicos. Y recuerdo que, digo, ve, porque no damos cursos, entonces déjame, voy a averiguar cómo se hace para los cursos, con quién tengo que hablar, cómo hago para poder impartir, conseguir a la gente. Ahí nace después la academia. La academia AFEN nace a través de ahí. Ya actualmente tengo cinco años y medio de tener la agencia de enfermería y ya voy por los cinco años de tener la academia. Brindando un servicio en Granada, un servicio de las 24 horas, teniendo como en todo negocio, alta y baja, algo normal. Lo importante es nunca echarse para atrás. Siempre van a haber dificultades y retos. Y uno como persona, pidiéndole siempre a Dios, ¿verdad? Salir adelante. Yo siempre he dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Y toca salir adelante. La verdad que esto me ha ayudado a crecer como persona, a crecer más en amistades. Personas que, la verdad, siempre me han echado la mano a mi familia, que siempre ha estado ahí en mis locuras. Porque, Dios, si hoy quiero hacer esto, me dicen, bueno, hacerlo, arriesgate. Y, pues, mi familia ha estado todo el momento ahí. A raíz de esto, pues, le he tratado de dar todo a mi hija. He hecho esto ahora por mi hija, por mi familia, por mi mamá. Por todas esas personas que, la verdad, han estado conmigo en un 100%. Y, pues, la verdad es que muy agradecido con todas las personas que siempre están ahí presentes. ¿Qué te puedo decir? Ha sido un reto. Espero seguir. Voy a seguir creciendo. Sé que en el nombre de Dios va a seguir así. Y a seguir adelante y esperando, pues, que las personas que puedan ver este video, pues, se acerquen a nosotros. Estamos ubicados acá en Granada, en la Alcaldía, en la Cuadribedad del Oeste. Nuestros servicios de enfermería, los cursos básicos de aprendizaje. Porque son cursos básicos de aprendizaje que te abren puertas para que en un futuro, hoy en día, pueda ir a una universidad. Hoy he dicho que no quiere estudiar, es porque no quiere, porque puertas hay, cursos gratis, carreras gratis. Hoy la verdad es que hay muchas oportunidades para salir adelante. Y este es un reto que yo los invito a que ustedes sigan, se propongan metas, que yo les aseguro que van a salir adelante. ¿Cuáles son los procesos de la profesión a mi carrera profesional? Bueno, en lo personal, pues, a futuro, pues, quiero seguir haciendo que hacer mi negocio, darlo a conocer aún más. Abrir puertas a otras personas que deseen ser parte de mi agencia de enfermería. Poder dar un servicio más amplio a la población, tanto como vamos al servicio a las 24 horas. Como si es posible ampliarnos a otros municipios del Departamento de Granada para brindar estos servicios, tanto de la Agencia de Enfermería como de la Academia. Y, pues, siempre brindar este servicio, algo que me caracteriza es servir al pueblo de Granada de una manera desinteresada, apoyando en las instituciones de primera respuesta y, a la misma vez, con amor, dedicándome a mi trabajo y a lo que siempre he tratado de hacer. En el Día Internacional del Trabajador, Rudy Muñoz es un ejemplo inspirador de cómo la pasión, la dedicación y el espíritu emprendedor pueden transformar vidas y comunidades enteras. Su trabajo no solo merece reconocimiento, sino también apoyo y admiración, ya que continúa liderando el camino hacia un futuro más saludable y equitativo para todos. Gracias.